Estaba falto de amor Estaba triste y sin Dios Sin esperanza y sin luz Cuando Jesús me encontró Y así pude mirar La vida de un pecador Que le faltaba su amor Para poder vivir feliz Sé que tengo todo porque lo he recibido en mi vida Sé que tengo todo porque ya lo tengo dentro de mi corazón Sé que tengo todo porque lo he recibido en mi vida No quiero nunca dejarte No, tú formas parte de mí No quiero nunca dejarte No, tú formas parte de mí Estaba falto de amor Estaba triste y sin Dios Sin esperanza y sin luz Cuando Jesús me encontró Y así pude mirar La vida de un pecador Que le faltaba su amor Para poder vivir feliz Sé que tengo todo porque lo he recibido en mi vida Sé que tengo todo porque ya lo tengo dentro de mi corazón Sé que tengo todo porque lo he recibido en mi vida No, tú formas parte de mí No, tú formas parte de mí No, tú formas parte de mí Sé que tengo todo porque lo he recibido en mi vida Sé que tengo todo porque ya lo tengo dentro de mi corazón Sé que tengo todo porque lo he recibido en mi vida No quiero nunca dejarte No, tú formas parte de mí No quiero nunca dejarte No, tú formas parte de mí 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 Gracias por ver el video